¡Hola, hola, amiguitos! ¡Mirad lo que os traigo hoy! Son unos botes sorpresa de nuestros amigos de Bob Esponja y Fondo de Bikini. Dentro de estos botes Play Doh vamos a encontrar sorpresas. Empezamos con el bote del señor cangrejo, que es de color rojo. Y hemos encontrado una bolita. ¿Qué podrá haber dentro, chicos? ¡Oh, wow! Hay una bolita con un juguete de color rojo dentro. Y parece... ¡un lobito! ¡Cuchuri! Y este lobito ahora es del señor cangrejo. Ya sabéis, el jefe de Bob en el crustáceo crujiente. ¡Yupi! Ahora vamos con el bote de calamardo, que es de color verde. Y dentro encontramos una pelotita de color verde también. ¡Hola! ¡Dentro hay otra sorpresa! ¿Qué será esto? También es de color verde la sorpresa. Y creo que ya sé lo que es. ¡Es una bola saltarina! ¡Mirad! ¡Wow! ¡Qué chuli! ¡Mirad cómo salta! Y ahora es de calamardo. Ya sabéis, el amigo de Bob, cascarrabias. ¡Wow! Ahora vamos con mi personaje favorito, chicos, que es Bob. ¡Vaya! Hay otra sorpresa en el bote de Bob. Y este bote es de color amarillo, como Bob Esponja. Hemos encontrado una pelotita de color amarillo. ¿Y dentro? ¡Mmm, mmm, mmm! Parece que hay un bichito. ¡Pero también es de color amarillo! ¿Vosotros creéis que a Bob le va a gustar su sorpresa? ¡Parece una cucarachita! ¡Vamos a enseñársela! ¡Mira, Bob! ¡Esta es tu nueva mascota! ¡A ver qué tal te queda! ¡Vaya, con mucho glamour! ¡Pero no! ¡La mascota de Bob es Gary! ¡No esta sorpresa! Ahora vamos con el bote de Gary, que es de color azul. Y sin duda dentro del bote de Play Doh hay otra sorpresa. Una pelotita de color azul. ¿Y dentro? ¿Qué encontramos, chicos? ¡Guau! ¡Parece ser un patito de color azul! ¡Ay, me encanta! Ahora Gary, la mascota de Bob, seguro que tiene un nuevo amiguito. ¡Mirad qué bien se llevan! ¡Ay, qué cuquis! Y los dos son de color azul. ¡Vamos ahora con la última, que es de Patricio, la estrellita de mar! Y su bote es de color rosa. ¡A ver qué hay dentro! ¡Vaya! ¡Es otra pelotita de color rosa! ¡Vaya! Y dentro hay otra bolita con una sorpresa. ¿Qué creéis que habrá dentro? ¡Mmm, mmm, mmm! ¡Es otro insecto, chicos! ¡Como el de Bob! ¡Este parece una arañita! ¿Se lo probamos a Patricio? ¡A ver, Patricio, ¿qué tal te queda esta nueva mascota? ¡Vaya! ¡Es igual que Bob! ¡Ahora los dos tienen un insectito! ¡Y son de su mismo color! ¡Yupi! ¡Qué guay, chicos! ¡Hemos encontrado un montón de sorpresas! ¡Una para cada uno de los personajes de Bob Esponja y sus amigos de fondo de bikini! ¡Sorpresas de colores del arco iris! ¡Espero que os haya gustado mucho este vídeo! ¡Nos vemos en el próximo, amiguitos! ¡Hasta pronto!